Hola a todos, con este video les quiero acercar algunas consideraciones relativas al tamaño en casos de demanda constante. Este caso es un tanto más sencillito que los casos donde nos enfrentamos a una demanda creciente. Y básicamente la resolución pasa por encontrar aquella planta que reduce el costo medio mínimo. Ya que si la demanda va a ser siempre la misma a lo largo del tiempo, para cualquier planta que elijamos vamos a tener los mismos ingresos. Y lo que va a terminar definiendo la conveniencia de una u otra va a ser el costo medio mínimo. Con lo cual en este ejemplo donde se trata de investigar con qué planta producimos mejor 30.000 envases. Y tenemos todas estas alternativas. Simplemente se trata de identificar de todas cuál es la que tiene el menor costo medio, que es la opción D. ¡Gracias! ¡Gracias!